Durante la escena del robo al banco en Spider-Man Homecoming, podemos ver a los ladrones usando un arma con tecnología avanzada, pero si prestamos atención, podemos ver que las piezas que tiene el arma son partes de la armadura de Ultron, que utilizó para atacar a Iron Man en la era de Ultron. Cuando Tony se enfrenta a Loki durante la batalla final en Avengers, no notamos este detalle de Tony. Al momento de entrar a la torre de los Vengadores, después de quitarse el traje, si te das cuenta, Tony mantiene las manos detrás de su espalda, como si escondiera algo. Esto lo hace para que Loki no pueda ver sus muñecas, así que cuando Tony se pone el brazalete, Loki no sospecha si ya lo tenía puesto antes. Sabías que cada pieza del Hall Buster cuenta con su propio reactor ARC, ya que al estar hecho de diferentes piezas del tamaño de una sola armadura del traje normal de Iron Man, se tiene que tener la energía necesaria para poder utilizar la armadura, con un total de 9 reactores ARC en toda la armadura del Hall Buster.